Antes de venir a Flora, mi última investigación tenía que ver con el diseño de espacios, específicamente el diseño de franquicias y cómo dentro de esos espacios se maneja una noción de prototipo. En ese contexto, ¿qué pueden significar palabras como lo mínimo, lo moderno, lo urbano, lo natural? Y una vez estando aquí en Bogotá, ese diseño cambió un poco, dio un vuelco de lo que son los espacios al diseño de personas. Con esto me refiero en específico al diseño de imagen, al diseño de políticos y para ser más específica todavía, al diseño de mujeres en la política. Me interesa cómo a partir de ese diseño de imagen se pueden trabajar ciertas nociones de escultura. Por ejemplo, ¿qué es lo que significa un tacón bajo? ¿Qué cualidades le puede dar al cuerpo? O ¿cuáles son las maneras en que se ha representado la izquierda? Incluso dentro de las películas, ¿cuál es la imagen de un intelectual de izquierda? Por ejemplo, la chaqueta de pana, la codera, el cuello tortuga. Trato también de trabajar con accesorios, como por ejemplo el perfume, la noción de maquillaje decente. Pudiera haber alguna joya que convirtiera a una mujer en un accesorio para tener también una patilla. Eso es de lo que se está tratando mi investigación actual durante la residencia.